¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Tengo un chorro de calor Y creo que me va a agarrar el chongo De hacer que hacer el día de hoy Pues sí amigos, llega un momento En la vida adulta Donde tienes que afrontar Tus responsabilidades de inviar tu closet Así que Wey, ya estoy cansada Todas las cosillas que voy a sacar De mi closet, algunas se van a ir Directo a mi GoTrendier Así que síganme en GoTrendier Si no lo hacen, les voy a dejar aquí mi cuenta Y pues algunas cosillas Que vea que ya están más desgastadas Pero que aún pueden servir Pues yo creo que las voy a donar a gente Que necesite o que requiera Ropita Vamos a empezar porque esto va a ser Ardo amigos, ardo Voy a ponerme chongo de señora Y bueno amigos Bienvenidos Esta definitivamente Es la peor idea que he tenido Es mucho tiempo Amigos Sean bienvenidos A mi closet Les voy a hacer un tour express De este lado Tengo Chamarras Este lado es como de toallas Y esas cosas No lo voy a tocar Allá arriba Como pueden ver Según yo Son vestidos Pero ya está todo ahí aventado Entre vestidos Cobijas Sábanas Sueños rotos Y esas cosas Yo soy muy aprensiva Con mis chamarras Me cuesta muchísimo trabajo Deshacerme de ellas Según yo voy a decir Que voy a sacar chamarras Pero seguramente voy a sacar Una o dos Máximo Entonces no esperen mucho De este closet Tengo un chorro de bolsas Como 10 bolsas Que quiero rifar Entonces estén pendientes Del próximo video Por acá tenemos El closet Principal Saben que estoy grabando Con el tripié Y me está gustando Un chorro Déjenme ser los quito Esta parte Es ropa de Juan Entonces Si ya sé Yo como típica mujer Juan tiene solo Un espacio Y yo tengo Todo este cagadero Y de este último lado Tengo otro Pequeño espacio Donde tengo más chamarras Y si Básicamente Ese es mi closet Y la cajonera Que también la cajonera Voy a hacer Una depuración Importante Porque En este cajon Tengo ropa interior Que evidentemente No les voy a mostrar Pero acá abajo Tengo Tomo un cajon De trajes de baño Pues los que estén Con etiqueta Yo creo que los voy a Subir también Ahí a Go Trendy Air Por si Algunos de ustedes gusta Y así Estoy en una posición Tan incómoda Que Vamos a empezar Ahora sí Con la depuración Y creo que voy a empezar Con este cajon Porque es el más fácil Rodilleras Porque hacía tuerca Amigos No me vayan aquí A pensar Que Tuerca No sé En qué momento Logré llenar Un cajon De puros trajes De baño Ok Pues tengo Este traje de baño Que es De mis favoritos Creo que estoy Un poco obsesionada Con la tela De mantel Kimono 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 Ay kimono Este me gusta mucho Pero La verdad es que No lo he usado Y de hecho Como pueden ver Aquí trae La etiqueta Y todo Yo creo que Este traje de baño Sensual Se va a ir Para el Go Trendier Este trajecito De dos piezas Yo creo que también Se va a ir Para el Go Trendier Este no tiene etiqueta Pero está súper nuevo Solo solo que Ni lo he utilizado Y está bien preciosa Vean Oh Sí tiene Etiqueta Aquí está El calcio Sí Entonces Sí lo puedo meter En Go Trendier Porque tiene etiqueta Creo que básicamente Solo Es lo único Que se va a ir Para Go Trendier Porque Este está Como súper a gusto Este también Ya lo he utilizado Un chorro de veces Este también Está sensual Este también Me gusta Y este de dinosaurios Es de mis juguetes Entonces creo que Me quedo con estos Bastantitos Y estos otros Go Trendier Ya así de fácil Terminamos El primer cajón Ahora tengo que Guardarlo todo Muy bien amigos Fase superada Fue más rápido De lo que pensé Vamos ahora sí Con el nivel extremo Está levesón Está levesón Creo que aquí No voy a sacar Las chamarras Porque estoy segura Que voy a sacar Una o dos Y lo que sí voy a sacar Es todo lo que está Acá arriba Déjenme traer una silla Porque hasta arriba No alcanzo Listo amigos Ya saqué Todo el giradero Que tenía Ahora vamos a ver Con qué nos vamos a quedar Y qué vamos a desecharlo Ok Vamos a empezar Se queda Se queda Go Trendier Go Trendier Se queda Se queda Se queda Go Trendier Go Trendier Go Trendier Se queda Se queda Se queda Se queda Ay no lo sé Creo que ese va A Go Trendier Alguien lo quiere Si no pues ya me lo quedo Por acá tengo Por acá tengo este paquetito Que son tres calzoncitos Que yo me compré Pero a mí no me quedaron O sea yo de ninguna forma Entré en esto Porque son como talla chica Así que esto ya lo subí a Go Trendier Pero se los voy a enseñar Para que lo vean Por si a alguna de ustedes Le interesa Miren son estos tres parecitos De calzoncitos Es uno negro Uno rosa Y uno blanco Se los voy a enseñar Para que lo vean Miren así son Los calzoncillos Están totalmente nuevos Tienen su etiqueta Están sellados Entonces pues Estos ya están arriba En mi Go Trendier Por si a alguien le interesa Les voy a enseñar rapidísimo Los vestidos que saqué Para Go Trendier Para que los vean Con un poquito más de detalles Ahorita voy a tomar Las fotos Y voy a estar subiendo Estas cositas En la semana Entonces para cuando Ustedes vean este video Seguro ya va a estar Todo arriba de Go Trendier Por si quieren ir a checarlo Y así Les voy a enseñar Lo que es aquí Esta faldita de aquí Viene con su topsito Pero ese lo debo de tener Aquí adentro Entonces ahorita Que lo saque Se los enseño Para que lo vean En conjunto Es una faldita larguita Y se abre aquí De la pierna Entre estas cositas También tenía Estos dos suéteres Yo creo que este Ya está como un poquito Más viejito Y así Este lo voy a guardar Para donarlo Y este sí lo voy a meter Al Go Trendier Es un suétercito así Este delgaditito Y de la espalda Tiene como estas Tiritas así cruzadas Obviamente todas las cosas Que yo tengo En mi Go Trendier Cuando ustedes hacen El pedido Yo lo he hecho lavar Para que todo vaya Súper limpiecito Desinfectado y así Y en cuanto se seca Lo empaco Y lo mando A sus casitas Por fin Terminé De ya guardar Todos los vestidos Y esas cositas Y también saqué Unas pijamitas Que yo creo que También se van a ir A Go Trendier Es que con la pandemia Amigos Mucha ropa ya no me queda Entonces O tengo que bajar En chinga O He comprado Paz Pero en lo que Alguna de esas dos Cosas pasa Pues es ropa Que tengo ahí detenida Entonces Esta pijamita Me encanta Muchísimo Yo creo que se va a ir A Go Trendier Esta pijamita Viene con su Pues con su camisita Y así También de Justo de un conjunto Que tengo de pijamita Se va a ir Este topsito De aquí Que es como el peluchito Está súper calientito Pero honestamente Yo para dormir En la parte de arriba Ocupo una playera Normal Común y corriente Y el pantaloncito este Pues sí me lo quedé Porque está bastante calientito Pero pues esta Si a alguien le gusta Pues igual La voy a poner ahí En el Go Trendier ¿Vale? Y bueno Les voy a enseñar Cómo quedó Entonces arreglado Para irnos Rapidísimo Con Las Chamarras Oigan amigos Estoy pensando Que voy a dividir El video En dos partes Porque ya llevo Grabando como Una hora Y llevo Dos cosas Descombradas Entonces No creo que Me vaya a dar tiempo Seguramente esta Será la primera parte En un segundo video Les subiré una segunda parte De este lado Acomodé los vestiditos Solo quedaron dos filas Así hileritas Muy monas De este lado Puse Ropita que utilizo Para hacer ejercicio De este lado Mi pijama Que básicamente Solo es este Pants Y de este lado En esa caja Literalmente Solamente tengo Dos controles De Xbox Si a alguien le interesa Mande mi mensaje Porque yo ya no tengo Xbox Entonces no sé Básicamente Qué hacer con esto Y aquí puse Algunos gorritos Bufandas Y esas cosas Como para el frío Y así Voy a seguirme Entonces con esta parte Chamarritas Ok pues voy a empezar De este lado Este blazer de aquí Me gusta bastante Pero creo que está Como bastante dark Es De terciopelo Entonces Creo que ahí se ve Un poquito más Creo que este Si se va a ir Al Guitrindir Este es de terciito negro Me gusta Creo que se queda Este también Como que Yo sé que es De super abuelita Pero me saca De apuros Este rojito Y aquí Tiene como Algunas puntaditas Como de colores Entonces Creo que a este Ya lo voy a jubilar Me cuesta mucho trabajo Deshacerme De mis suéteres Amigos Esta chamarra Creo que también Ya lo voy a jubilar Si me pongo Con sentimentalismos No me voy a deshacer De nada Pues ya también Casi no me la pongo Y pues ya es tiempo De dejar ir Me está costando Amigos Real me está costando Me gusta mucho El estampado Está súper Súper calientita De adentro Tiene como peluchito Entonces está Mega calientita Y este también Ya le voy a decir Adiós Que te vaya bien Amigos Denle mucho amor A mi ropita Si alguien Compra alguna prenda En go prender Denle una buena vida Porque me cuesta Me cuesta trabajo Deshacerme de ellos Entonces Valórenlo Esta de acá Creo que lo voy a pensar Esta creo que se queda Conmigo Este también Este también Se queda todo eso Voy a abrir La otra puertita Porque casi ya No se ve de acá Me gusta mucho Esta ya está Un poco más desgastada Honestamente Se las voy a ofrecer Se las voy a ofrecer En mi go prender Si alguien La llega a comprar Le estaré muy agradecida Pero si no Pues ya me la quedo Esta definitivamente Si ya la voy a sacar Porque Me queda ya muy chiquita Porque pues Pandemia Por 3 Por 5 Por 1 No sé cuántas veces He mencionado el tema La pandemia Tiene algunos parchecitos Aquí Acá atrás Tiene también Esta francesita Entonces Esta sí definitivamente Creo que ya se va Me acabo de dar cuenta Que estoy sacando Más cosas De las que creí Que iba a sacar Y listo amigos Ya no me obliguen A sacarme ropa Por favor Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Este video Porque siento que Ya llevo como 80 horas grabando Y no quiero que se haga Tan tedioso Entonces Hasta aquí Vamos a dejar La primera parte Del Limpiando Esa Si te gustan Si te gustan Alguna de estas Prendas Recuerda que Cuando estés Viendo este video Espero Que estas cositas Ya estén subidas A GoTrendier Para que puedan Ir a visitarlas Y pues nada Si te gustó Este video Por favor Ayúdame Dándole like Si eres nueva Si eres nueva O nuevo En mi canal Suscríbete Allá abajito En el botoncillo rojo Y activa la campanita De notificaciones Para que No te me pierdas La segunda parte De este video Ok De verdad Yo ya estoy toda despeinada Acá parezco Señora Fachosa Bodonga Y todavía me falta Grabar la mitad De mi clóset Así que bueno Eso es todo Por el video De hoy Yo me despido No sin antes Recordarles Que yo los quiero Los amo Los adoro Con todo mi fucking corazón Nos vemos La próxima Sass Subtitulado Subtitulado